Y muy bien, damas y caballeros, el día de hoy un suscriptor me mandó por Instagram un mensaje que decía lo siguiente, dice Oye Pablo, ¿sabes qué me gustaría? Que castees una partida entre dos inteligencia artificial en épico, XD, a ver qué hacen Pac-Man Dice chico con problemas mentales, bueno, me puse a pensar yo y dije, ¿cómo rayos es que nunca hemos hecho esto? ¿Cómo es que nunca se nos ha ocurrido hacer esto? me pregunto yo Y creo que no hay ningún video haciendo esto, así que en el canal, por lo menos gente, por lo menos que sea video mío Así que vamos a ver qué sale de esto, gente, puse a las dos inteligencias artificiales ahora mismo que están en aleatorio Y las voy a poner aquí en demencial, gente, que va a ser la dificultad máxima, máxima, ultramáxima de la inteligencia artificial Y nos vamos a ir directamente al mambo Y bueno, ya estamos aquí directamente en lo que es la partida, gente, ya estamos donde debemos estar Y vamos a presentar a nuestros jugadores, ya que en la parte de arriba tenemos nada más y nada menos que a Bueno, tenemos a la inteligencia artificial jugando con el Zerg de color azul Y en la parte inferior, ah, es un Zerg vs Zerg, no me lo puedo creer De todo lo que podía pasar tenía que salir un Zerg vs Zerg en aleatorio, Dios Bueno, es lo que hay, gente, vamos a subir quizás otros matchups más adelante Ya que la idea me pareció muy buena Y de verdad que no puedo creer que no hayamos hecho antes esto Me pregunto, ¿cómo será inteligencia artificial contra inteligencia artificial con la cuarta raza, por ejemplo? O con el mod de unidades tamaño real O de comandantes, Dios, es que las posibilidades son infinitas, gente Pero infinitas, infinitas, infinitas Muy probablemente muchos de ellos no funcionen Pero estoy seguro que el mod de tamaño real funciona, gente, funciona de verdad Así que vamos a ver qué es lo que hacen en estos momentos Y qué vil orden hacen, cuál es el meta actual de la inteligencia artificial En el Zerg vs Zerg Recordemos que aquí mismo la inteligencia artificial, gente Vamos a ver Ah, ojo, ah O sea, vamos a poner la cámara de la inteligencia artificial Que de momento no está moviendo nada para ninguna parte Un poquito de point of view, gente, al inicio de la partida Se suponía que la inteligencia demencial lo que tiene No solamente es más mineral de lo normal Sino que también tiene visión del oponente Pero claro, me imagino yo Que ahora mismo siendo inteligencia artificial en contra de inteligencia artificial Se cancela la visión Ahora, las dos inteligencias artificiales están abriendo con madriguera de cucarachas En estos momentos Lo cual tiene mucho sentido, ¿cierto? Claro, por supuesto que sí Porque saben exactamente lo que está haciendo el rival Estamos en una especie de mirror match Pero claro, como estamos viendo La inteligencia artificial de color rojo Está un poquito más adelantada en la producción de este obrero de aquí en específico Aunque ojo, capaz que se creen los dos al mismo tiempo No, claro, estaba un poquito más adelantada con la creación del otro obrero Pero están sacando más o menos lo mismo, gente Es como un mirror match En el cual se van a dar con cucarachas Probablemente hasta más no poder Ahora, cabe destacar que está una partida que yo acabo de lanzar Por lo tanto, no sé cuánto va a durar esta cosa, gente Capaz que tengamos un video de 40 minutos Realmente espero que no Porque no quiero gastar 40 minutos de inteligencia artificial De hecho, no quiero gastar 40 minutos de nadie Incluso de ser algo bastante frustrante tener que grabar un video de 40 minutos Pero, 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 pero Claro, esto podría ser muy interesante Bueno, el mirror está, pero casi clavadito Hemos visto algunas diferencias Por ejemplo, aquí la roja empezó a construir primero las alitas de los Zerlings Que la otra, la otra de momento se lo está saltando Pero me imagino que apenas tenga los 100 De hecho, ya tiene más de 200 Transferencia de drones a la natural Ok, 8 y 8, 16 Tiene una línea de minerales completa Todavía no saca la velocidad de movimiento de los Zerlings Y aprovecha ese Vespeno extra, me imagino yo Para sacar más cucarachas Pero claro, tampoco tiene el arma para sacar más cucarachas Porque debería estar inyectando con una Queen en la natural Cosa que no tiene Pero lo que sí tiene, damas y caballeros Es ganas de moverse a través del mapa Y lo está haciendo con dos pequeños Zerlings Pero con el Rally Point de las cucarachas Mandándolas todas, todidas todas A través del mapa Para ir a atacar a la Inteligencia Artificial Rival También cabe destacar que esto puede ser un video de 3 minutos Así que también No firmense gente Bueno, si lo están viendo Es porque duró más de 3 minutos Si duran 3 minutos o 5 minutos Probablemente no lo voy a subir Quien quiere ver 5 minutos La idea es ver el macro Perfecto que tendría una Inteligencia Artificial Con trucos gente Como por ejemplo Visión Pero claro, obviamente todos esos trucos Que le dan una ventaja injusta sobre el oponente Se anulan porque los dos lo tienen Bueno, por acá empiezan a movilizarse Las Inteligencias Artificiales Vemos que se viene Vayning Es por parte del Cerro Rojo Y el Cerja Azul de momento retrocede Como que vio el peligro o algo por el estilo Se atrinchera por aquí encima de la rampa Mientras tanto La Inteligencia Artificial de color rojo Que se viene por el costado derecho Se cambia para el costado izquierdo Inmediatamente Todavía está por encima de la rampa La Inteligencia Artificial de color azul Y vamos a ver que pasa Porque deciden no subir por ahí Ya que probablemente De hecho Probablemente tiene visión del rival Gente Muy probablemente tiene visión Pero va y pasea todas las defensas De la Inteligencia Artificial azul Y como tiene velocidad muy bien Te puede aguantar los Cerlings A un romba Y directamente a la natural Y está completamente fuera de posición Gente La Inteligencia Artificial azul Está súper fuera de posición Y llega rápidamente Gente La Inteligencia Artificial de color rojo Llega a pegarse inmediatamente Con los Cerlings No hay mucha defensa Retrocede inmediatamente Pero lo pueden aguantar Porque hay unas cuantas cucarachas Y vamos a ver cuántas Cuántas, 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 cuántas Cuántas trabajadores Van a terminar perdiendo Las Queen de momento Y intentan defender como pueden Pero se concentra simplemente En pegar a las Queen Sobrevive Las dos Queens Retrocede la Inteligencia Artificial De color rojo En un movimiento bastante random Probablemente porque vio llegar A las cucarachas Y dijo No, no me conviene quedarme acá Mejor me largo Y al final del día No perdieron mucho Gente Perdió harto Sarling La Inteligencia Artificial de color rojo Pero no mató nada Gente Mató dos Cuca y dos Sarling Eso fue bastante pésimo Por parte de la Inteligencia Artificial De color rojo Se devuelve Tiene Veilings Ojo Para defenderse ahora Y creo que esta no tiene Veilings Gente No, de hecho Está sacando cámara de evolución Está sacando recién La galita de los Sarlings Así que está bien Bien, bien, bien Yo diría difícil La cosa es que quiere meter Sarlings Hacia la base De la Inteligencia Roja Pero claro Veamos cuántos Sarlings Tiene cada uno 16 en contra de 4 Tampoco es como que tenga mucho Y hace bien En Rava Yers Y transiciona a Hidralisco Por parte de la Inteligencia Artificial De color azul Tercera base Ni hablar Gente de la Tercera Base Para nada Ninguna de las dos Está sacando Tercera Base A lo mejor este va Para la Tercera Base No se va al Vespeno Así que ninguna de las dos Inteligencia Artificial Quiere Tercera Base Simplemente se van a dedicar A Macriar Que se viene por acá Se viene cámara de evolución Para la Inteligencia Roja Hasta ahí no va a llegar La acción de momento Un par de Rabias Por aquí por parte de la IA De color azul Más uno de ataque Más uno de armadura Ahí están Las upgrades Gente Estaban concentrados En sacar upgrades Me imagino yo Que las inyecciones de larva Son 100% perfectas 25 Pum De inmediato Había una inyección de larva Pero acá 15 16 17 En cualquier momento Vamos a llegar al 25 Y si viene una inyección Perfecta al 25 Es porque las inyecciones Son perfectas Y van a ser perfectas Durante toda la partida No puedo creer Que no haya perdido Ninguna wing Eso me parece impresionante Y ahí está Pum Inyección de larva al 25 ¿Qué quieren que les diga? Se viene Ojo a Ganchos centrífugos Por parte de Lo que es La inteligencia de color Rojo Estaba tratando de pensar Un nombre gente Como que de un momento A otro Me olvidé De lo que estaba haciendo Y cuando dije Los ganchos centrífugos Por parte de Y me empecé a pensar ¿Quién es? Es Serral Es Rogue No ¿Quién es este? Era la inteligencia artificial Gente Como que durante un segundo Se me olvidó La estupidez que estoy haciendo Ojo con el split De Starlink Damas y caballeros Que no conectan Las bilis corrosivas Nada mal Los bailings Sí que están conectando En contra de la jucaracha Se intenta hacer una cóncava Por aquí La inteligencia artificial De color azul Y de momento Le resulta Pero el micromanejo De unidades Es prácticamente perfecto Y las bilis corrosivas De momento No están conectando Hay un bailing Que se viene por la parte de atrás La bilis corrosiva Conecta y mueve las unidades Como si tuvieran vida Gente hacia atrás El quiteo por parte De la inteligencia artificial De color azul Y a pesar de estar Peleando Por sobre la rampa La gente con una ventaja Bastante brutal Logró perder casi la mitad Del army Gente Y se llevó el tradeo Pero impecable La inteligencia artificial De color rojo A pesar de las circunstancias Gente O sea Tenemos que entender Que no solamente Estaba peleando Desde debajo De la rampa Hacia arriba Sino que la inteligencia artificial De color azul Tenía una cóncava Así que Realmente eso No salió tan mal Para la inteligencia artificial De color azul De color rojo Mejor dicho Dadas las circunstancias Ahora Se viene tercera base Para las dos Inteligencias artificiales En un timing Bastante similar Se viene Spira por aquí Se viene cubil de Lurkers Cubil de desechadores Por la parte de abajo Mutas en contra De desechadores Eso no termina muy bien Pero claro Para sacar desechadores Se necesitan Hydras Lo cual le hace un counter Bastante brutal A los Mutas Así que ojo con eso Tenemos otra vez Periodo de base Y ojo que se viene Un dropper lord Por parte de la inteligencia artificial De color azul No me lo puedo creer Gente Este dropper lord Para donde se va a ir Que va a dropear Va a dropear lurkers ¿O no? Un drop de un solo lurker En cualquier momento O no A lo mejor no Gente A lo mejor no Esta inteligencia artificial Tiene detección Inteligencia roja Si tiene detección Y también tiene un dropper lord También tiene un dropper lord Habrá sido meta En algún momento Del desarrollo de Starcraft 2 Tener un dropper lord Así como porque si Así por tenerlo nomás Y se viene Damos y caeros Atacando la tercera base La inteligencia de color azul Presionando la ligera ventaja Que tiene Un cambio de forma Por aquí llega para dar visión De la parte de abajo Pero de nuevo La inteligencia de color azul Está peleando Bueno ahora la inteligencia de color azul La que está peleando por encima de la rampa Acá en Billy Corrosias Son todas esquivadas rápidamente Gente Tienen vida propia Cada una de estas unidades Y sigue intentando subir por la rampa Pero esta vez hay hidraliscos En la parte de arriba Y en contra de Cucaracha Gente van a tener Un momento bastante difícil Intentando subir Pero cae Estamos y caeros Cae, cae, cae La tercera base De la inteligencia artificial de color rojo Las Billy Corrosias Conectan por aquí En contra del piso realmente Porque no conectan en contra de nadie Se retira la inteligencia artificial de color azul Y empieza a tomar una cuarta base Para presionar Aún más La letal ventaja económica Que tiene En contra de la inteligencia de color rojo Color rojo Gente Que está recibiendo una paliza Bastante bestia Pero también tiene su propia dotación De lurkers en estos momentos No olvidemos eso ¿Y cuál era la que estaba sacando Spira? Esta de acá era la que estaba sacando Spira ¿Cierto? De hecho está sacando Todas las tecnologías sabidas Y por haber Triple rastrero punzante En la parte de arriba Uy se me quedó pegado un poquito Parece que una de la inteligencia artificial Se nos está cayendo A lo mejor lo está llamando la mamá Para que vaya a Que se yo gente A comer lo que come La inteligencia artificial Lo está llamando el Alpha Star Y tiene tres Gente Tiene tres amos supremos Dropper Lords Gente ¿Para qué? ¿Qué planea hacer con estos Dropper Lords? Se vienen mutas Ojo a que se vienen mutas Se viene un popurrí de unidades Muy bestia Por parte de los dos Tiene la ¿Cómo se llama? Enterrar para las cucarachas Los dos están con el mauno Mauno Ahora mismo No, no, no De hecho De hecho ojo Que la inteligencia roja No tiene el mauno de armadura Ahora lo va a tener Pero optó por ir por el mauno melee Al mismo tiempo que la otra Iba por el mauno de armadura Y el mauno de ataque A distancia Va a sacar los despenos gente Oh no me lo puedo creer Cabe destacar que están No sé si se acuerdan Pero están los dos En exactamente el mismo nivel De dificultad Los dos están en demencial Y se viene otra base Gente se viene una quinta base Por parte de esta Y esta está recentuando La tercera ¿Qué está pasando? 142 de subray En contra de 182 ¿Será posible? Gente que con el micro perfecto Logre hacer esto Miren como se apartan De esa bilis correcida Que no conectan en contra de nadie Pero los venis Que están conectando Se vienen lurkers En contra de lurkers Estamos hablando exactamente de No tengo idea Cuántos lurkers hay No vamos a ir caer En el campo de batalla Ahora mismo Pero le conectó una bilis correcida Le conectó otra Intenta subir por la rampa Pero esto es una verdadera Carnicería Los lurkers Haciendo una muy buena cantidad De daño Ambos ejércitos Se reentierran por aquí Cae uno por las bilis correcidas Las cucarachas Intentando masacrar a los lurkers Intentando micrar también Intentando abrirse Separarse Para que el daño de área No los afecte de tan manera Gente Vamos el micro Gente es bastante chistoso Pero al mismo tiempo Es bastante efectivo Porque está recibiendo La menor cantidad de daño posible Ambas partes del ejército Se retiran por aquí No encuentro los lurkers No tengo la menor idea Por qué Queda esto haciendo daño Vamos a ir caer Este que está aquí Y también tenemos Esto gente Un infestor Vamos a ver si el infestor De hecho tiene energía Para tirar un fungal O lo que sea Gente No hay detección Si hay detección ¿Qué está pasando acá gente? Ahí cae el fungal Damas y caballeros Cae también una bomba parasitaria Cae absolutamente de todo Por la inteligencia artificial De color azul Y vamos a ver si es suficiente Para sacarse la presión de encima Porque de momento Como que no quiere mover El overseer Para ver el lurker Gente Ahí lo sacó Damas y caballeros Vamos a ver si es que cae Por lo menos una bilis correcida Y ahí está Se murió Damas y caballeros Y ahora si que puede avanzar Tranquilamente Lo que es la inteligencia artificial De color azul Y viene con un ejército Bastante grande Por la parte central del mapa Está intentando tomar Una cuarta base Mientras la inteligencia azul Está intentando tomar Una sexta O sea la diferencia económica Es bastante brutal Fíjense Ah bueno esta es la unidad Gente Pero la tablida de producción Sigue siendo bastante enorme Sigue avanzando a paso firme La inteligencia artificial De color azul Y no parece que nadie La pueda parar Claro Excepto estos rastreados Puntantes gigantescos Que están por aquí En la entrada de la natural Pero podría perder una base Podría perder cualquier cosa Gente Cae ojo ah Cae en uvecegadora Cae el vipe Pero sigue avanzando Con un amas click eterno Hacia la final del base La final de la base Gente La inteligencia artificial De color rojo Siguen cayendo refuerzos Si sigue cayendo Y mandando refuerzos Popurri de unidades Como les digo Se viene hasta un ultralisco De camino Y de momento Los rastreros O sea punzantes Están haciendo un muy buen trabajo Debilitando las fuerzas Del equipo azul Pero por ahora Gente Van a morir todos Y cada uno de ellos Si efectivamente Se mueren todos Vienen banning también Viene absolutamente todo Le infestan por aquí La guarida Para que no termine De desarrollar la queen Que está creando En estos momentos Cae en bilis correcida Encima de los huevetes Por ahí Y hay mucho mucho Lurker enterrado Pero están enterrados En la parte de atrás Gente ¿Y qué se viene por acá? Se viene un infestor Con un sarling Que están intentando matar Dos rastreros punzantes Eso no es una muy buena combinación Va a intentar subir por la rampa Gente en estos momentos Lurker todavía está intentando Pegar por acá Pero fuerzas no le quedan muchas Pero acá se vienen unos cuantos refuerzos Los cuales se encuentran Con un solo hidralisco El cual algo está intentando hacer Para poder mantener la situación Gente Para poder No El micro Hice enterrado el hidralisco Gente Esa no me la esperaba Pero ni por si acaso Oh dios Pero que buena Gente Esto es pura masacre Todo el rato Y con micro perfecto Además gente Están migrando a la perfección Estando en inteligencia artificial Retrocede el muta Para que no se lo maten Baitea a los demás mutas Recordemos que hay fungal Hay hidraliscos Y ahí llega el ultralisco Gente Y la tercera base Llega incluso al corruptor No me lo puedo creer Gente Hasta hay un corruptor Por si acaso Base ninja Por parte de la inteligencia artificial La cual se niega A aceptar Su pinche realidad Esta si que no me la esperaba Gente No me esperaba Que la inteligencia artificial No acepte Su realidad 199 Subo en contra De 71 Y se niega A rendirse Vamos a ver la tablilla Del ejército Ah no se fue Porque no No tengo el WCS Gameheart Se me olvidó hacer eso Gente Tenía que haberla hecho Con el mod del WCS Gameheart Bueno vamos a ver Cuantos trabajadores Ha perdido 42 Gente O sea La diferencia es letal La diferencia es brutal En este momento Ha perdido 22 Mutalijos Que ante eso es bastante Pero por acá gente Los corruptores Los ultralijos Que intentan subir por la rampa Pero no pueden Porque se manean por aquí un poquito Pero cae la guarida Gente De hecho cae la colmena Ah no Creo que era colmena también Los ultralijos en contra De los rastreros punzantes Son destrozados rápidamente Los rastreros punzantes Si viene algo más por acá Pero está todo muriendo Increíblemente rápido Parece que no les funcionó La de subir por la rampa Pero por ahora gente Lo que son los corruptores Están tratando de eliminar El supply Gente Básicamente los amos supremos Para que se quede Con bloqueo de suministros Estos han estado Todo el rato Tirando sus fungas De los infestors No lo están haciendo Nada de mal Llegan más refuerzos Llegan más ultralijos Por parte de la inteligencia artificial De color rojo Se reagrupa por aquí ¿Y se va? ¿Veis a ver a dónde se va? ¡No! Gente La inteligencia artificial Está viendo el stream No me lo puedo creer Está viendo el stream Y ve la intel... ¡No! ¿Cómo gente? Bueno ¿Qué rayos? ¿Cómo vio esta base? Gente Si no tenía nunca visión De por acá A lo mejor pasó un overlord Algo por acá Y yo me lo perdí Pero qué rayos Fue eso gente Estoy seguro que eso No tenía que haber ocurrido Bueno Desenterra por aquí Los lurkers Los sigue mandando por acá Ya son dos bases menos Para la inteligencia artificial De color rojo 41 de supply En contra de 200 Ya ni siquiera puede sacar Más unidades ¿Cuántos trabajadores tiene a todo esto? 75 trabajadores Es lo que tiene Y la inteligencia de color rojo No está entrenada Para morir gente No la desarrollaron Para rendirse La desarrollaron Para ganar Y vamos a ver Cómo gana En contra de esta cantidad enorme De ultraliscos Porque llegan gente Rápidamente a lo que es La tercera base La tercera y única base buena Que de hecho es la cuarta base Pero claro Aquí llegan Y van a detonarlo todo Gente Son muchos ultraliscos Hay lurkers enterrados Hay cucas también Por alguna razón Había un ultralisco Enterrado también Gente Ya está enterrando A los trabajadores Ay Dios No puede ser ¿Hay detección? Si la hay de hecho Hay detección Y acá van a sacrar A estos pobrecitos A la gente Que no alcanza A hacer absolutamente nada Y vuelve A sacar bases Por la parte de arriba No me lo puedo creer Ay que rayos Esto gente Cómo se adelanta La replay Bueno Llegan por aquí A la natural Y van a intentar Subir por la rampa No me lo puedo creer Pero tiene sus propios Ultraliscos La inteligencia artificial De color rojo Tiene sus propios ultras Las cucas le hacen Un foco muy brutal Y se muere el ultra Instantáneamente Había otro ultra pegándole Pero ya lograron Subir por la rampa Hay lurkers pegándole A lo que es Este larvario Lo eliminan rápidamente Y tenemos lleno 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 De ultraliscos La parte de arriba De la rampa GG Dice la inteligencia artificial De color rojo Y ahí se nos acaba La partida Solo que esta es Incapaz de aceptar La victoria Básicamente Porque tengo que hacerle Yo click a la cosa Y no puedo hacerle click Porque no me aparece Es simplemente GG en estos momentos Minuto 16 de partida Y se nos acaba De terminar esto 9 de supply En contra de 200 Y la inteligencia artificial De color azul Se corona como ganadora De este encuentro Así que díganme Damas y caeros Qué tal le pareció Este formato de video De hecho mataron El limpia bot No me lo puedo creer Gente Eso ya es pasarse De la raya Pero díganme Qué les pareció Este encuentro Gente Si les gustó Este formato de video Que es bastante random Y bastante raro Espero que les haya gustado Gente Y nos veremos Hasta la próxima Adiós